La doctora Revilla, se ve el tema de productividad y también hay un cambio en esta fiscalía. Nuestro trabajo siempre está sujeto a evaluación, a rendimientos y cumplimientos de metas en razón de su mejor productividad. Existiendo un informe de baja producción, tengo que actuar con orden y firmeza. Ese año Revilla, el 19, tenía 236, 37 casos asumió. Y en un plazo de 6 meses, pudo resolver 101 de ellos. El porcentaje de productividad de ese año fue de 42.6%. Su desempeño el 20, el año siguiente, cuando la fiscal y su equipo pudieron resolver 161 de 288 casos asignados por el que su índice la llevó a tener un 55.9. Es decir, saltó del 42.6 al 55.9. O sea, iba mejorando. Pero el 2021, o sea, el año pasado, Revilla mostró un pico de rendimiento. Ese año, el equipo que lidera resolvió 272 de los 371 casos. Es decir, su despacho obtuvo un promedio, escuchen, de 73.3%. 42, 55 y 73. Es decir, iba mejorando de manera significativa en los casos de su caso. Porque la fiscal de la nación, bajo el punto de que no cumplía la saca. Raro, ¿no? El desempeño de Revilla también se puede medir en relación a otros despachos que fueron parte de la misma evaluación ordenada por Benavides. Según el cuadro elaborado por la fiscalía de enero a julio de este año, Revilla mostró un rendimiento de 47.2%, mayor al 38.8% logrado por la Fiscalía Suprema especializada en corrupción de funcionarios y muy por encima de registrado por la primera Fiscalía Suprema transitoria, bajo el mando de Fernández Alarcón, que llegó a ser un 3.9%. Si uno compara y da cuenta de que efectivamente el propósito de la fiscal de la nación es, vamos a hacer que la gente mejore sus índices de producción, pues el ejemplo era Bercha de Revilla. Pero no, ¿qué hizo? La sacó y la sacó mal.